La última encuesta realizada por Santiago Pérez de Investigaciones al 8 de agosto y en un universo de más de 2.000 personas en todo el país, indican que el 62% califica como positiva la gestión del gobierno, frente a un 32% que considera como negativa. La base de Rafael Correa para presentarse a unas nuevas elecciones es muy importante. Estamos hablando de cerca de un 40% de los electores que quisieran votar o volver a votar por Rafael Correa. Basados en estos datos, para el director de la Flaxo, el pedido de revocatoria de mandato para Rafael Correa más bien favorecería al presidente. Si lo que se está buscando es revocar al presidente de la República, el efecto sería el fortalecimiento más bien de él y de su gestión y de sus propuestas. El sociólogo Hernán Reyes apunta que para que se haga efectiva la revocatoria no solo es necesario recolectar firmas, sino la voluntad popular expresada en las urnas. Me parece que en los momentos actuales no existen ninguna de las dos posibilidades, al menos así lo veo yo. Y en efecto, de acuerdo a SP Investigaciones, solo un 32% de los encuestados firmaría el pedido de revocatoria, un 45% no lo firmaría y un 24% no se quiso pronunciar. Realmente la población ecuatoriana no está en el tema de unas elecciones anticipadas o de una revocatoria del mandato. Según los análisis, el objetivo que hay más allá de la revocatoria es el protagonismo de quienes emprenden esta campaña. Posicionar un nombre específicamente, el de la persona que recoge las firmas. Pero yo ni siquiera diría en el corto plazo, sino en el mediano y quizá largo plazo. Gustavo Merino, Gama Noticias.